Hoy nos toca hablar de un tema muy suculento, los acordes extendidos o contenciones, todos esos acordes con novenas, oncenas, trecenas y todas las enas. Y es que desde mi experiencia como docente veo que mucha gente ansía conocer estos nuevos colores como si fuese la respuesta a todos sus problemas, y bueno, están buenos en realidad. Pero por ahí no tienen demasiada conciencia del marco teórico que sustenta esto, las limitaciones que tiene y cuando no nos conviene mucho utilizarlos. Hoy vamos a definir el concepto de tensiones disponibles y no disponibles, vamos a hablar de cuándo nos conviene utilizar estas tensiones y cuándo no, cómo disponerlo en el instrumento, cómo es el tema del cifrado que a veces causa un poco de confusión, etc. Estás en el canal de creciente.net donde todos los martes y viernes lanzamos un nuevo video con recursos para crear más y mejor música. Así que si te interesa date una vuelta por la página creciente.net donde tenemos un montón de recursos que te podrían ayudar. Vamos a eso. Primero que todo, ¿qué son las tensiones? Si tenemos una triada de do mayor, tenemos tres notas. Si agregamos una séptima, tenemos un do más siete en este caso, y tenemos cuatro notas. Cuando añadimos notas por encima, se le llaman novenas, que sería una segunda, oncena, que sería una cuarta, y trecena, que sería una sexta. Estos nombres vienen porque son superiores a la octava en cuanto al fundamento generativo del acorde por terceras. No necesariamente una novena tiene que estar una novena por arriba. Puede ser que esté justo con la fundamental al final en el voicing, y de eso vamos a hablar más rato. Pero se le llama novena igual. En este caso al menos. Hay casos en los que no. Pero en estos casos se le llama novena, oncena o trecena. Y aquí, si se fijan, tengo cuatro notas base del acorde, que serían las notas del acorde, a veces se le llama estructura baja, y tendría las tres notas que son las tensiones, y con eso sumo las siete notas de la escala. Pero cuidado, porque no todas estas tensiones se pueden utilizar. Ah, bueno. ¿Cómo es la regla? ¿Qué tensiones son disponibles y qué tensiones no están disponibles? Esto va a depender del acorde como tal, y la regla es la siguiente. Las tensiones que están disponibles están un tono por arriba de una nota del acorde. O sea, de la fundamental, de la tercera, de la quinta o de la séptima. Si es que están medio tono por arriba de la fundamental, de la tercera, de la quinta o de la séptima, entonces no están disponibles cuando están medio tono por arriba. Ojo con eso, hago tanto énfasis porque por abajo no. Por abajo no pasa nada. Tiene que ser por arriba del acorde para que no esté disponible. Un tono, sí. Medio tono, no. Vamos a verlo en un ejemplo. Entonces, si yo tengo un do mayor, supongamos que tengo un do mayor, una triada, o bueno, pongámosle séptima, do más siete, y le sumo un fa, ¿qué pasa ahí? Este fa está medio tono por arriba del mi, ¿ok? Si lo vemos en la misma octava. Si fuese fa sostenido no habría problema, pero no es fa sostenido. Depende del contexto, podría ser. Claro, si es el cuarto grado de sol mayor, sí. Pero en este caso, si estamos en do mayor, no. Entonces, tengo fa natural, está medio tono por arriba, entonces no está disponible. ¡Ah, qué pena! No podemos usar esa oncena. Pero, si tengo una novena, sí la podemos usar porque está un tono por arriba del do, ¿bien? Está un tono por arriba de la fundamental, en este caso. Y si es que yo añado un la, que sería mi trecena, o sea, mi sexta, está un tono arriba del sol, entonces tampoco tengo problema. Si hubiese sido la bemol, hubiese tenido problemas, porque estaría medio tono por arriba. Si hubiese sido re bemol, también hubiese tenido problemas, salvo ciertas excepciones, que vamos a hablar igual. En ese sentido, cada especie tiene sus particularidades, pero a grandes rasgos decimos que ningún acorde mayor tiene disponible la oncena, ¿bien? Y ese disponible es bien entre comillas, porque sabemos que en música podemos hacer cualquier cosa. Bueno, pero a grandes rasgos ningún acorde mayor tiene disponible la oncena, porque choca con su tercera. Pero si este do es menor, entonces esa oncena ya no molesta, porque está un tono por arriba. Ah, bueno, haberlo dicho antes. O también en el caso de que esa oncena fuese una oncena aumentada, que tampoco molesta. Y acá ven que está medio tono por debajo del sol, por debajo de la quinta, y un tono por arriba de la tercera. Entonces cuando está medio tono por debajo no molesta, es cuando está medio tono por arriba que molesta. Y en el fondo más que molestar genera relaciones disonantes internas que por ahí son muy fuertes, y que aparte de difuminar la función tonal, como que no ayudan a que la sonoridad se entienda. Bueno, y acá les preparé un pequeño cuadrito donde puse todos los grados de la escala de do mayor y sus tensiones. Entonces vemos que en mi primer grado yo no tengo disponible la oncena, entonces puse que es un acorde de do maj siete con novena y con trecena posibles. Bien, en el segundo grado no había choques, entonces puedo usar novena, oncena, trecena. Pero esa trecena se suele reservar, porque sabemos que si mi acorde en este caso tiene fa, que es la sensible modal, y tiene si, que es la sensible tonal, va a empezar a sonar como dominante, entonces, uy, hay que tener cuidado por ahí. Y si es que no sabe eso, te lo vamos a dejar por algún lado, por acá. Entonces esa trecena generalmente no se usa mucho cuando precede al dominante, como que le quita esa función de subdominante. Después mi tercer grado, no tiene disponible la novena porque es una novena menor, porque es fa sobre mi, y tampoco tiene disponible la trecena porque es un do natural sobre si, entonces choca con la quinta. Después mi cuarto grado tiene disponibles todas las tensiones porque no hay ningún choque, al igual que el segundo. En mi quinto grado yo tendría no disponible solamente la cuarta, su cuarta, su oncena, el do natural, porque choca con el si. En mi sexto grado, mi relativa menor, la única que choca es el fa, que choca con el mi. Y en el séptimo grado la única que choca es el do, que sería la novena, en este caso novena menor, porque claro, choca con la fundamental. Como verán, yo les puse modos acá, ¿bien? Les puse que este es mi primer grado jónico, mi segundo grado dórico, el tercer grado frígido, eso hay gente que le gusta, gente que no. Lo que tiene de bueno es que me ayuda a memorizar. Yo sé que si tengo un modo acorde jónico, sé que esas son las tensiones, si tengo un modo acorde lidio, sé que esas son las tensiones. Si tengo un modo acorde jónico y lo convierto en un modo acorde lidio, también sé que puedo poner esas tensiones, y así sucesivamente. Más sobre eso de los modos dentro de la armonía funcional, les voy a dejar un video por acá. Y obviamente, si es en tonalía menor, tienen que empezar desde acá, y este sería el primer grado, segundo, tercero, y así, y teniendo la precaución de que, por ejemplo, este que sería su quinto grado, en realidad lo vamos a hacer con sol sostenido, entonces cambia un poquito la cosa, ya no va a estar disponible su encena, claramente, y así, ¿bien? Obviamente hay excepciones, o sea, hay acordes 7 sus con bemol 9, acordes suspendidos con bemol 9, que llevan la novena menor y funciona, bueno, los hay. También, si es que yo tengo un acorde sonando un segundo, y es bien raro y tiene tensiones que no deberían ir entre comillas, bueno, va a sonar como una cosa, pero si es que ese mismo acorde suena un minuto completo, y le doy así como caja, como se dice, entonces es bien distinto el efecto, y puede que ahí funcione mejor, o puede que yo justamente quiero generar esta sonoría media moderna. Lo importante es que esto hay que memorizarlo, no es excusa el decir, oye, pero es que en música se puede hacer cualquier cosa, eso no es excusa para no memorizar esto y no aprender a hacerlo bien. Después yo puedo estirar el chiclo y ver hasta dónde llego, ver lo que yo quiera hacer, etcétera, pero primero conocer la normalidad para poder desafiarla. Y la otra excepción muy importante son los acordes de dominante, que soportan tensiones que normalmente no deberían soportar, según esta regla, porque son una función ya tensa. De eso vamos a hablar en detalle en el próximo video. Otra cosa curiosa que pasa en el jazz, en concreto, es que te ponen do max 7 y después tú escuchas al tipo y lo toca con tresena, le pone una oncena aumentada de repente, o le dicen re menor 7 y toca re menor con oncena y le pone de todo. Bueno, eso es muy normal. Se cifra simplemente esa estructura baja que le podemos llamar, o el acorde simplemente, las cuatro notas, y después según la función, primeramente, según el contexto armónico, según el conocimiento de armonía que tenga el intérprete, le pone las tensiones a gusto, inclusive cambia el modo acorde y le pone tensiones que, digamos, modifican la escala original, etcétera. Y así aparecen los semidisminuidos con novena mayor, por ejemplo, que muchas veces no son diatónicos, pero aún así se usan y la verdad está re bueno. Pero esos son conceptos más avanzados, diría yo. Y lo otro es que de repente aparecen acordes imposibles que en realidad no son lo que parecen. Supongamos que yo tengo do menor y le pongo bemol 6 y yo digo no, eso es un do menor con bemol 6. Bueno, lo cifro, do menor con bemol 6. Ya, este acorde es imposible. ¿Por qué? Porque esta nota choca con esta. Pero si yo lo ordeno de otra manera, me doy cuenta que es un la bemol max 7. Ah. Con bajo en do. Y me queda ahí. Y eso, después, si es que, digamos, está así, claro, va a sonar en realidad como un la bemol max 7. Y la función va a ser la del la bemol max 7. Eso está bien. Pero si es que yo soy recontra insistente con el do y tengo eso así, por ejemplo, y estoy dispuesto en una orquesta, claro, va a sonar en realidad como un do menor con una sexta menor añadida. Eso es indudable. Porque en realidad lo que importa es lo que se percibe. Y ahí estamos en el caso que les decía antes. ¿Qué pasa si ese acorde es insistente? Ahí, bueno, nada que hacer. Y si quieren echar un análisis de eso, el archivo secreto de X tiene una cosa parecida a esa. Vamos ahora a fijarnos a la disposición y el enlace de estos acordes. ¿Cómo los traigo a tierra? Primero lo vamos a hacer de forma aislada. Entonces, ya que estábamos con un la bemol, vamos a comenzar con un la bemol. Lo más normal es poner fundamental abajo, como hablamos cuando dijimos lo de la disposición. Séptima y tercera o tercer y séptima. Pero en este caso me quedaría en un registro turbio por el límite de intervalo bajo. Así que lo pongo ahí. Después la quinta puede omitirla o puede estar... En realidad eso es más o menos indiferente. Acá ya tengo mi la bemol mach 7. ¿Bien? Bueno, listo. Ahora, si es que yo quiero ponerle una novena, por ejemplo, lo más normal es que vaya encima de esto. Que puede ir ahí o acá. Ninguno molesta. De hecho, tal vez si lo pongo acá arriba sea mejor esto y sonaría... Bueno, déjenme apagar esto. Ahí sí. Y ahí tengo la novena sonando acá arriba. Pero tampoco es mala opción que esta novena vaya acá abajo. En este caso tiene más sentido escribirlo acá. ¿Cierto? Entonces tendría fundamental... Novena, tercera mayor y séptima. No está mal. De hecho, uno lo escucha y dice... Sí, no está mal. No suena mal. Hay gente que le gusta eso, ponerle segunda en vez de novena. Yo en realidad creo que el cifrado tiene que ser lo más sintético posible porque no es una herramienta... Para eso tenemos la partitura, digamos. Entonces yo trato de mantener el cifrado simple. Y justamente respecto al cifrado, esto sería un cifrado específico. Hay un cifrado que es más sintético que simplemente pone mach 9. Y eso asume que es un mach 7 con novena. ¿Ven? Después, si yo este mismo acorde ahora es con trecena. En ese caso podría poner yo mach 13. Y ese mach 13... Voy a dejar la base ahora. Podría escribirlo... O sea, podría ser solo con trecena. O podría ser con novena y trecena. O con novena, once ena aumentada y trecena. En realidad hay... En realidad con novena y trecena. O sea, este cifrado, el mach 13, puede significar esto o puede significar esto. Es decir, puede tener novena. ¿Bien? La once ena aumentada se suele indicar aparte. ¿Ya? Entonces si yo pongo, por ejemplo, para adelantarme un poquito, mi bemol 9, o mi bemol 13, más bien, yo estaría diciendo que es un mi bemol 7 que puede tener novena y que tiene trecena. O que tal vez tiene solo la trecena. Yo personalmente prefiero el cifrado específico. Pero no está de más. Y en el caso, por ejemplo, que yo ponga re menor once, va a ser como un re menor siete que puede tener novena y tiene oncena, pero tal vez tiene solo oncena. Todo eso son cosas que no hay que tomarse demasiado a pecho, pero está bueno entender. Cuando me dicen mi nueve, es un mi siete con novena. O sea, en realidad es esto. ¿Bien? Bueno, volvamos a lo que nos convoca. Supongamos que yo quiero novena y trecena. Entonces, pongo mi novena y mi trecena puede ir acá arriba o puede ir acá abajo. ¿Bien? Vamos a ver cómo suena esto. De hecho, algo curioso que me pasó acá es que Musescore toca los acordes y acá, según escucho, le está poniéndolo en sena natural. O sea, una cosa muy rara, pero bueno, no importa. Entonces, esto así como está suena así. Tengo fundamental, tercera, séptima, novena, trecena. Pero esta trecena podría ir entre medio acá perfectamente. Y podría tal vez yo tener la quinta. Y eso funciona. Ahora, ¿qué cosas ya se ponen raras? Si yo, por ejemplo, pongo acá mi trecena, pongo acá mi novena y recién acá empiezo a pensar en el acorde como la base del acorde, puede ser que suene un poquito desequilibrado. Vamos a ver. Sí, ni tanto. Pero sí sabemos que si ya empiezo a poner mi novena acá, bueno, esta es una relación turbia. Pero supongamos que lo hago todo una octava arriba. Y tengo... Eso. Ya, claro, ahí sí empieza a enturbiarse la cosa. Pero aún así se entiende el acorde. Tendrían que probar muchas disposiciones. Lo que le estoy transmitiendo es que básicamente a nivel de disposición del acorde es normal que vayan primero las notas guía, tercera y séptima y después las tensiones. Pero a la larga casi todo funciona mientras para nosotros, para nuestros oídos, funcione. Hagamos un ejemplo para guitarra. Bien. Entonces, vamos a tener esta armonía. Bien. Y acá, de nuevo, curiosamente, este Sol 13 me pone la encena natural. Cosa que yo encuentro nada que ver. Mala y mi suscora. Pero bueno, vamos a hacer un cifrado específico ahora. Re menor 7. Yo le voy a poner solo encena a esto. Este va a ser un 7 contra escena solamente, nada más. Este para mantenerme consistente porque en realidad no hay otra opción acá. O sea, digamos, significa lo mismo, lógicamente. como que la regla del cifrado sintético es que incluye las tensiones que van antes. Pero eso es. Hay gente por ahí discutiendo en Facebook horas sobre eso y en realidad no importa tanto. Hay cosas más importantes como practicar y estudiar y todo eso, ¿no? Entonces, supongamos que tengo esto y tengo que hacerlo tocable en guitarra más encima, que es un instrumento con varias limitaciones. Voy a disponer esto así y voy a poner de una mi tercera y mi séptima. Me aseguro porque aquí no tengo tantas libertades, no tengo 10 dedos para tocar, tengo solamente 6 cuerdas y tengo 4 dedos, entonces bueno, hay varias limitaciones. Pero puedo hacer muchas cosas, ¿bien? puedo hacer esto, ¿bien? Entonces tengo fundamental, tercera, séptima menor y oncena. Bien, perfecto. Esto en realidad voy a tener que tocarlo así y me va a faltar acá una cuerda, me va a quedar como medio volando, entonces yo por mi experiencia conozco que si le pongo un re acá me va a quedar como bien armada la cejilla, ¿bien? quedaría ahí. Está bueno. Después tengo que irme un sol y puedo escoger yo podría omitir la fundamental, ¿bien? Podría omitirla, pero voy a tratar de no hacerlo. Supongamos que estoy tocando solo, igual si yo toco un sol 7 con tres n y no toco el sol como que se sobreentiende también, ojo con eso y más ratito vamos a hablar un poquito más de eso. Acá estoy buscando una conducción que sea relativamente sensata, tengo movimiento oblicuo, tengo la séptima que baja que es como una de las reglas del 2-5 y acá voy a tener mi trecena, entonces acá ya estoy listo con esto. Si es que quisiera podría añadir también una novena acá arriba y esto me quedaría así. bueno, pero no le voy a añadir la novena porque tiene solo la trecena entonces me va a quedar ah, bien, entonces le borro esto y ustedes me dirán pero profe tienen 5 voces y después tiene 4 sí, pero es guitarra o sea, tranqui, lo de la conducción de voces está bien pero no hay que volverse un fundamentalista de la cosa y después tengo do mayor que también me voy a asegurar de que tengo ya la base fundamental fundamental tercera séptima y acá voy a poner la novena que sería un re entonces me queda muy cómodo y todo hasta aquí me queda y la voz superior surgen posibilidades melódicas que son interesantes mira que lindo de hecho yo podría haber hecho que sería sol 7 sol 7 con bemol 13 y do más 9 ah, se las dejo ahí no voy a indagar más ahora y después quiero un la menor 7 pero con novena entonces fundamental puedo poner la quinta sí, puedo poner la quinta séptima, tercera y necesito mi novena que probablemente acá estoy topando ya aquí estamos topando porque no tengo donde poner esto entonces lo vamos a hacer así y le vamos a pedir a Misescore que lo haga bien eso bueno, de hecho creo que podía ah, sí, sí puedo bien ahí sí que sí fundamental quinta novena tercera menor séptima no pasaba nada si me quedaba sin séptima o sea, tendría otro nombre pero es lo mismo en ese caso sería la menor ad 9 porque cuando no tienen séptima es con ad pero bueno no hay que complicarse la existencia por banalidades entonces completo y así bien está bueno fíjense que acá la novena queda por debajo de la tercera menor y suena muy lindo eso es muy lindo esa segunda menor y es súper tolerable así acústicamente funciona digamos o más que nada es como estéticamente como que nos acostumbramos a escuchar esa segunda menor en ese contexto Bill Evans lo usa mucho por ejemplo y es muy lindo cuidados que hay que tener con esto primero no entorpecer la melodía o sea aquí voy con eso supongamos que tengo un sol menor y mi melodía canta si bemol la tercera y yo le pongo una novena aquí le pongo la y canto es bien feo ¿cierto? entonces aunque funciona bien ese choque por debajo funciona bien armónicamente no funciona bien cuando yo tengo segundas con la melodía nunca especialmente en la voz superior del acorde ya tengan cuidado generalmente es mejor mantener relaciones armónicas consonantes con la melodía terceras una séptima puede ser pero segundas así en la misma octava no es tan buena idea y segundas menores mala idea entonces piensa en la melodía segundo no pongas la atención porque sí así como porque listo porque hay que ponerla no así ya ya pongo un sol más que siete con todo porque así suena bien suena más jazz no en realidad probablemente hay mucho más que explorar antes de eso y hay muchas maneras también de hacer que una música funcione que la armonía funcione con cuatro voces con tres voces está bien explorarlo está bien estudiarlo pero no lo pongas porque sí por favor y tres está bueno tener un poquito de versatilidad en esto por ejemplo esto que hablamos de si la saco la séptima ¿qué pasa? no pasa nada va a tener otro cifrado sí haz nueve pero no pasa nada en realidad si me quedo sin tercera bueno ¿qué pasa? en realidad no pasa nada o si tengo supongamos un la menor siete así y toco la tercera y después bajo en ese caso claro me quedé como sin tercera y alguien podría decir pero eso ya no es un la menor siete con novena porque ahora es un suspendido porque no tiene tercera bueno ya está bien pero quedó resonando en el ambiente esa tercera menor entonces ojo con eso con no ser fundamentalista de esto porque no es la idea la idea es hacer música somos artistas o sea hay que equiparar las cosas y tener sentido común y libertad como te habrás dado cuenta es un tema amplio que te podrías demorar meses en desarrollar y años en dominar realmente en especial para construir esa sensibilidad que se requiere para usarlo con buen gusto con buen criterio y para sacarse ese sobre encanto que tenemos al principio de que lo usamos para todo a mí me pasó probablemente te va a pasar igual a ti pero con el tiempo hay que empezar a bajar la mano y a tratar de utilizarlo con un poquito más de criterio es como si conociéramos recién la pimienta y le echamos pimienta a todo bueno hay que regular después y para estudiarlo obviamente tienes que hacerlo de manera sistemática lenta como les dije la vez anterior no trates de dar un mordisco más grande de lo que puedas tragar siempre con mucha paciencia porque probablemente tienes años por delante para hacer esto ya así que hay que tratar de hacerlo sistemático y de comérselo animar por las partes como dicen ahora si lo que quieres es un camino concreto paso a paso con todo el orden con todas las actividades que se requiere para incorporar esto a nivel creativo en tu música digamos componer con esto entonces te puede interesar nuestro ciclo 2 en composición musical ampliando el lenguaje donde arrancamos desde los acordes de séptima desde las disonancias en la melodía desde las métricas irregulares bueno es un temario bastante amplio y lo aplicamos a la creación de música nueva en estos momentos este curso solo está disponible para quienes están en la membresía el círculo de creadores y realmente está teniendo bastante buenos resultados así que si te interesa dale una vuelta que te vamos a dejar un enlace por aquí les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente video donde hablaremos de las tensiones en un acorde de dominantes o sea esto mismo pero aplicado exclusivamente a dominantes que es un mundo aparte buenas músicas y nos vemos en el próximo video